Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales Pierro, compa que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, reci, pues Jálese, pues viejo Noto ese medio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, de calzón, los pies me arden Le pillé a mi San Judito, mientras me aguantaba el ave Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda, yo quería abrir este grado Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Ha pasado varios años y la ropa descolla Y va a cambiar, ya para la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no le doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas Tiene juega muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la clave no es de enseñarte No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida, me han quitado algo importante Esa noche no se olvida como le sufrí bastante Dos vergazos en la taco que me armaron pa' descansar Y va a cambiar, ya para la llamada va llegando al celular Ahora va la mía, ya no le doy vuelta pa' atrás La cachucha puesta de los dos manzalanzas A huevo viejo y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente Oye nomás